Muy buenas chavales, estamos aquí No estamos en Clash Royale, ni Clash of Clans, ni mierda de estas Estamos en un vídeo para enseñaros como ganar gemas gratis En Clash of Clans, en Clash Royale o en cualquier juego que os queréis gastar Gemas y comprar otros juegos o lo que queráis Con esto consigues dinero para la Play Store o para la iTunes Store O como se llame la de iOS Yo tengo Android así que os lo enseñaré para Android Pero es el mismo proceso para Android y iPhone Por lo cual la aplicación se llama AppNana Entramos en la aplicación, no, primero la buscamos en la Play Store Os aparecerá si la buscáis AppNana y os aparecerá la primera La descargáis y aquí arriba a la derecha donde pone 10.400 nanas Justo cuando lo descargáis habrá un icono que os pondrá a acceder o registrarse Como no tenéis cuenta os registráis Y ya no vas al principio porque cada día que te conectes te dan 400 nanas Y por recién registrado te dan 10.000 Por lo tanto yo como acabo de descargarme la aplicación tengo 10.400 Así que vamos a explicar como funciona esta aplicación Esta aplicación lo que tiene es Te deja descargar otras aplicaciones como Caster Clash por ejemplo Que la instalas, abres la aplicación y te dan 1.500 nanas Y con esta nanas la vas acumulando, descargando aplicaciones Aliexpress, instalas y la abres y ya te dan DH Texas Poker, Free Install and Run La descargas y la inicias y ya te dan 880 Cada uno tiene diferentes estas Cada día van cambiando las ofertas que hay Por ejemplo solo hay estas pocas Luego puedes ganar viendo vídeos como pone aquí Luego la oferta nana que son más cosas Aquí que era Ah, no tengo ninguna historial Porque no la he usado, no me ha dado tiempo a usarla Yo la empezaré a usar para poder ganar dinero Aquí la recompensa Bueno, vamos a empezar por orden Cuando tengáis ya muchas aplicaciones, muchas nanas Daís aquí a recompensa Aquí podéis comprar lo que vosotros queráis Lo que yo lo usaré Y para lo que hago el vídeo para que podáis ver Es como ganar gemas en Clash Royale, Clash of Clans o cualquier otro juego Y es con la tarjeta regalo Amazon Que son Google Play 15€ Y son 320.000 nanas Bueno, aquí yo todavía no tengo No tengo tantas nanas Pero ya las intentaré conseguir Y con las nanas que consigan esta aplicación Si consigo muchas Empezaré a comprar Google Play tarjetas de estas Y haré sorteos con las tarjetas que gané No es para mí Porque yo la verdad es que Me lo paso bien jugando así Sin usar muchas gemas Porque no sé, me gusta así Nunca he comprado gemas La verdad para mí Pero para vosotros Esto os servirá bastante Porque es un regalo mío En el canal, hombre Para ser majos Por lo tanto, bueno Podéis gastarlos en otras cosas Pero yo los sortaré Si consigo muchas nanas Los sortearé La Google Play de 15€ Para iTunes también puede ser Claro, ¿veis? Aquí la de iTunes Pero yo tengo Google Play Aquí os compraré a vosotros La que tengáis Y lo que queráis O para Paypal Para Steam Bitcoins De estos De internet raros Luego en Amazon también Aquí te hacen incluso ofertas Por ejemplo La de iTunes Que te dan 5% de descuento Y otra cosa ¿Cómo ganar más nanas? Por ejemplo Yo aquí veis arriba Que pone Introduce código de invitación De otro Y ganarás 2500 nanas Vamos a hacer una cosa Como yo no tengo Ningún código de invitación De nadie Porque ningún amigo mío Juega Digo juega Joder Usa esta aplicación Ni nada Lo que haré Es que el primer comentario Del primer código Que vea En este vídeo Usaré su código de invitación Por lo tanto Si uso su código de invitación Me darán 2500 nanas Que son bastantes Y al que He usado el código También le dan 2500 Ahora Lo siguiente Que os quería explicar Aquí Vale Tenemos aquí Podemos compartir La aplicación Por instagram Y te dan 50 nanas Es bastante poco Pero bueno Y este es el código De invitación Este es mi código De invitación Y cada vez que compartes Cuando usáis vosotros Este código de invitación Os darán 2500 nanas Así que Os pido el favor De que usáis Mi código de invitación Y os darán 2500 nanas Nada más empezar Que eso es bastante bueno Para ayudaros un poquito Y además A mi me darán Otros 2500 nanas Que usaré Para hacer Sorteos más grandes De De gemas Porque el anterior Lo hice de 20 euros Y por ejemplo Si consigo las 320 mil nanas Me compro una de 15 Y más la que pongo yo De mi bolsillo De 20 euros Como hice el anterior Sorteo Pues ya son 35 euros En gemas Que son ya bastante Entonces Usar mi código Y así poder Subir al canal Sorteos mucho más grandes De los que He hecho el anterior Así que bueno Esto es todo Por hoy Ya os he explicado Como va Dejar las aplicaciones Y todo eso Recordar que el primer El primer comentario Del primer código Que vea Lo pondré Para ganar Yo también 2500 Porque quiero yo también 2500 Porque son bastantes Son bastantes útiles Y recordaros Conectaros cada día Porque os dan 400 nanas de gratis Que es bastante bueno Algo es algo Mejor que nada Es Así que bueno Espero que os guste Este método De conseguir gemas Yo creo que Conseguiré Bastante rápido A las 320 mil Aunque Si usáis mi código Llegaré más rápido Y haré mucho más sorteos Pero yo estaré Todos los días Descargando aplicaciones Y eso Porque la verdad Es que no tardas nada En que estás en casa Instalas un juego Lo inicias Y lo borras Y ya está Y no ocupa nada De memoria Porque nada más Que lo instalas Ya lo puedes borrar Así que bueno chavales Espero que os haya gustado Este vídeo Bastante Bastante Útil Para conseguir gemas Dale like Favoritos Apoyarme Seguidme en twitter Que ya lo estoy usando Y muchas gracias Por ver el vídeo Hasta luego